Yo no, el chunchete. ¡Déjame, amigo! Hola, amigos de Cuadramín. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Son en esos momentos las 4 de la tarde con 9 minutos tiempo del centro. Estoy aquí en Juárez, entre Juan Álvarez y Arteaga, en donde por ahí de las 3.05 de la tarde se cayó un árbol, en la acera del lado derecho. Ya están trabajando aquí las autoridades para retirar el árbol. Y es el coche afectado para el dueño de la placa MXN3392. ¡Ah, caray! ¡Soy yo! ¡Le cayó a mi coche, oigan! Y así me está recibiendo el 2020. Ya están trabajando. Lo están haciendo, entiendo que en todo el municipio, me estaban reportando dos autos más afectados en la colonia Independencia, uno más en Felipe.